Vamos a dar inicio a este seminario. Como siempre hago, espero tres minutos para que se conecten. Me presento nuevamente para los que acaban de ingresar. Emilio Pichara, director comercial de Mundo VFX, con 12 años de experiencia en plataforma online. Antes de comenzar, les quiero explicar quiénes somos. Somos el único broker chileno. Ya vamos para el año 11, cumplimos en mayo. ¿Y qué hacemos? Entregamos acceso a nuestros clientes para que a través de nuestra plataforma online, que es una plataforma inglesa, la Station, que la vamos a revisar, puedan invertir en más de 4.000 instrumentos de contratos por diferencia. Esta tengo que actualizarla ya. Vamos para los 11 años. Somos miembros de la Cámara de Comercio Británica Chilena y miembro FinTech Chile, para que los que no conocen el gremio de las FinTech, son las empresas tecnológicas financieras. ¿Ya? Para comenzar, vamos a revisar qué es lo que es un CFD, un contrato por diferencia, un contrato por diferencia, que es lo que se opera en todas estas plataformas online. Es un instrumento de inversión derivado al contado, generalmente sin vencimiento, que permite realizar operaciones sobre los movimientos de los precios sin poseer el activo subyacente. Cuando ustedes invierten en un CFD, en un contrato por diferencia, están especulando que algo sube o aquí algo bajo. Ustedes no son dueños del papel. ¿Por qué? Porque ustedes invierten acá en petróleo, en oro, en criptos, en acciones, pero están invirtiendo solo en la especulación entre el precio de entrada y el precio de salida. Dentro de las ventajas que tiene este CFD, la liquidez inmediata. ¿A qué me refiero con esto? Que con un clic entran, con un clic sale. Ya el apalancamiento, que es que te damos acceso a que tú con mayor volumen, con mayor inversión, puedes invertir en mayor volumen. Y algo que me gusta mucho, que es la herramienta del mercado direccional. Para los que no saben, uno puede transar en mercados alcistas o bajistas. Y de aquí nace el término largo o corto. Largo es tomar posiciones compradas y corto o venta corta es tomar posiciones a la baja. Y la otra ventaja de estos CFD es que te damos acceso a que con poco capital tú puedes acceder a los mercados internacionales. Como empresa no tenemos monto mínimo. O sea, tú desde 100 mil pesos ya podrías invertir en acciones de Apple, de Google, de American Airlines. Con 100 mil pesos puedes invertir en criptomonedas, en el dólar, en otras acciones europeas. A los que les gusta el fútbol tenemos la acción de la Juventus, etc. Pero en la plataforma tú puedes invertir más de 4 mil instrumentos. Mientras mayor el monto, es mejor la oportunidad. Perfecto. Todos estos términos los vamos a revisar en la plataforma también. Pero esto era una pincelada para que tengan cierta noción. Después, dentro de los instrumentos o mercados que hay en la plataforma, está el mercado Forex, que significa Forex Exchange, que significa el intercambio de divisas. Si alguien te dice, yo hago Forex, ¿qué significa? Que estás invirtiendo en monedas. Dentro de las ventajas de invertir en Forex, es negociaciones 24 horas, liquidez inmediata. Lo recalco, siempre la liquidez inmediata con un clic entro, con un clic saldo. Si alguno de ustedes ha invertido de repente en acciones locales, donde ustedes compran una acción y para liquidarla tienen que llamar a un corredor, o ustedes vieron un precio y al liquidarlo no fue el precio que ustedes están mirando, acá en la plataforma, es el precio en línea. El apalancamiento en divisas es de 1 a 100, lo vamos a revisar en la plataforma. Un poco los instrumentos que tenemos es el USD, CLP, que es el dólar, el euro dólar, la libra dólar, australiano dólar. Tenemos todas las mayors, que son las monedas más transadas, son 10. Y aparte otras monedas emergentes y de todo el mundo. Ya, término importante, que ya lo mencioné un poco, pero aquí están las definiciones para que las podamos entender. Vuelvo a repetir lo que es el apalancamiento o leverage, que es invertir en mayor volumen con menor capital en base a márgenes requeridos. Vamos a revisar también lo que es un margen, la venta corta, lo que les comentaba, transar instrumentos a la baja. Para alguien que no entienda la venta corta, lo más simple es, uno está acostumbrado a un ejemplo, a comprar una acción y gano cuando suba, cuando cae pierdo. En este caso, tú puedes transar la posición opuesta y decir, ¿sabes qué? Un ejemplo, la acción de Tesla está en 900 dólares, pero salió, un ejemplo, un auto no salió bueno, entonces va a caer. Entonces, si tú inviertes en 900 y crees que va a caer, ¿qué va a caer? Por cada dólar que cae, tú vas ganando. Y cada dólar que sube, vas perdiendo. Es la inversa. Y la plataforma tiene distintas herramientas de gestión del riesgo, que es el stop loss, que tú puedes fijar una pérdida en tu operación. Un ejemplo, tú compraste la acción de Tesla en 900 y tú le dices, plataforma, ¿sabes qué? Si la acción de Tesla cae a 850, mejor ciérrame la operación sin que yo no la esté viendo y asumo pérdida. Esto es gratis. Ya no hay cobre y tú lo puedes modificar las veces que tú quieras en la plataforma. Por otro lado, tenemos el take profit, que es, te permite fijar un límite de ganancia. Compré Tesla en 900 y le dejas programado. Plataforma. Si la operación llega a 1000, la acción llega a 1000, ciérrame automáticamente. Y la plataforma te cierra aunque tú no la estés viendo. Esto no significa que tú no puedas cerrar la posición antes. Tú lo puedes hacer, pero quedas parametrizado con distintos límites. Y el margen requerido es la mínima cantidad de dinero que debo tener en mi cuenta para abrir una posición. Eso se lo voy a explicar en la plataforma porque va muy ligado a la palanca. ¿Ya? ¿Por qué BFX? BFX, la apertura de cuenta es gratis para el que no tiene cuenta. Bajar una demo también es gratis. No tenemos cobro de mantención de cuenta es cero. Retiro sin cobro ni comisiones en máximo 48 horas hábiles. Depósitos en cuentas locales. Nosotros trabajamos con bancos locales. Está toda la información en el sitio y también la revisamos después. Pueden abrir cuenta en pesos o dólares. ¿Ya? Dentro de las otras ventajas, es operaciones vía plataforma. Tú no pasas por ninguna intermediaria. Si tú quieres compra, si tú quieres vender. No tienes que preguntarle a nadie. Liquidez inmediata, lo que les decía, just one click compras, just one click vendes. ¿Ya? Y proveedores de liquidez regulados en Londres, lo que es muy importante porque todas sus operaciones pasan al mercado financiero en Londres, donde nuestro proveedor está regulado por la FCA, que vendría a ser como la CMF chilena. No arriesgan tipo de cambio y tenemos bajas comisiones. ¿Ya? Acerca de nuestra plataforma. Plataforma inglesa. Información en tiempo real. Te permite análisis técnico. Tiene una agenda macro incorporada. ¿Qué es una agenda macro? Son las noticias más importantes que tú la puedes ver diaria, semanal, mensual, etc. Tiene noticias incorporadas que vienen dadas por un equipo de análisis nuestro que tenemos como compañía en Londres. Y tenemos versión web descargable y también nuestra versión móvil para celulares o aplicaciones. Se llama XOH Trader. Se descarga gratuita. Y lo que hablábamos de la herramienta de gestión del riesgo. Esto sería un poco lo que es la presentación. Ahora vamos a entrar un poco al sitio web para ya ingresar a la plataforma. Voy a tomar un poquito de agua. Permiso. Para los que no conocen nuestro sitio, después lo pueden bucear. www.mundovfx.com Y pueden ver todo lo que yo les comenté. Los instrumentos que tenemos. Índices, acciones, divisas. Ya pueden ir revisando todo. Y al final de la plataforma está cómo se hacen los depósitos, los rescates, los instrumentos, quiénes somos, etc. Ya para alguien que no es cliente y quiera bajar un demo demostrativo, solo pinche invierte hoy y se crea acá y le llega a su correo, sus credenciales de acceso. Y la clave es para ingresar en la que ustedes dejan programada acá. Nosotros, por protección de datos de nuestros clientes, no enviamos claves, sino que enviamos el número de usuario. Para ingresar a la plataforma, ya para entrar de lleno en lo que es el seminario, pinchamos ingresar en nuestra versión web. Ya, como les dije, hay versión web, versión descargable y versión móvil. Siempre ustedes, cuando se creen como real o como cliente demo, van a tener un usuario que no cambia y entran con la clave que dejaron programada. Login es un usuario, no es demo. O sea, perdón, no es mail. Hay muchas otras empresas que te dejan entrar con tu mail. Aquí tú tienes que entrar con tu usuario que te llegue al correo. Estamos ingresando. Perfecto. Entonces, ingresamos a nuestra plataforma Station, donde la vamos a revisar. Y si ustedes se fijan acá a la derecha, dice demo. Yo estoy en un demo donde vamos a hacer alguna operación y vamos a aplicar la plataforma. Y este número es tu usuario. ¿Ya? Si ustedes pinchan acá a la derecha arriba en configuración, pueden cambiar el idioma. Vamos a volver a entrar porque cambié el idioma. Pueden cambiar el idioma, quino, inglés, español, alemán. Una plataforma internacional. Perfecto. Y ahora estamos en español. Nuevamente acá. En mi cuenta, en mi cuenta, pueden cambiar la contraseña las veces que quieran. Y también pueden, si quieren, cambiar a oscuro. ¿Ya? Pero, personalmente me gusta en blanco. Y si no, tiene la opción en configuración de reiniciar ajustes. Y ese reiniciar ajustes, por si alguna vez se les pierde una pestaña o algo. Y yo la voy a volver a blanco que me gusta más. ¿Ya? Entonces, la plataforma nuestra cuenta con tres pestañas o terminales. Lado izquierdo donde muevo el mouse. El terminal donde están los instrumentos. Lado izquierdo, análisis gráfico. Y abajo, tu terminal de operaciones donde vamos a poder ver todas las operaciones que realicemos. ¿Ya? Acá abajo, el balance es la inversión inicial. El depósito que tú hiciste como cliente, que en este caso es un demo que tiene 49 millones de pesos chilenos. Patrimonio está estático porque no hay posiciones. Y los otros tres términos los vamos a revisar cuando abramos posiciones. Si alguien quiere buscar un instrumento, tiene un buscador. Por ejemplo, busquemos el dólar peso. Me gusta harto y es bastante fácil de explicar. Quieren buscar la acción de Apple. ¿Ya? O ustedes pueden separar por FX monedas. Por índices, que son las bolsas americanas. Pueden separar por commodity. Pueden separar las criptomonedas. O pinchan acá. Y pueden separar las acciones y los ETF. Y las acciones tenemos de todos estos países. Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Italia, Suecia, Suiza, Londres. Pero las más operadas para nosotros como chilenos, yo creo que todo el mundo por su mayor liquidez. Es el mercado americano. Donde acá te dice qué acción es si tú no sabes el lemo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a explicar la operatoria. Acá arriba, como les dije, la plataforma tiene noticias. Están en inglés. Si alguien no se las sabe, las puede traducir en Google. Ya tienen un calendario económico donde vamos dando las noticias más importantes. Hoy, mañana, esta semana, la semana que viene. Tenemos análisis de mercado para ver sentimientos. Y el historial es tu cartola. Es una especie de cartola de banco donde tú dices, a ver, quiero ver todas las operaciones que yo he hecho esta semana. Y te las muestra la plataforma. Quiero ver todas las plataformas, todo lo que he hecho los últimos 30 días. ¿Ya? Y te va mostrando. Esta es tu cartola donde tú puedes ver depósitos, rescate, operaciones, precio de entrada, precio de salida. Tú puedes ver todo lo que tú has hecho. Y esa es la gracia de estas plataformas. La transparencia del mercado. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una posición que yo hice en demo. Que cerré un US100, que es el Nasdaq. Compró un volumen de un lote. Hora y precio de apertura. Hora y precio de cierre. Ganancia o pérdida. Ya, las rojas son las pérdidas. Esa es la parte operatoria. Recuerden, en el historial, ustedes pueden ver todo lo que han hecho. Pueden sacar todos sus informes. La gracia de estas plataformas es que ustedes manejen su inversión y no queden en manos de otras plataformas. Sí, lo que hacemos nosotros como empresa es brindar asesoría. ¿Qué tipo de asesoría brindamos? Brindamos seminarios online. Por ejemplo, todos los lunes y miércoles hay charlas de mercado a las 9 de la mañana donde damos oportunidades de inversión. Y le damos los tips el lunes de la semana y el miércoles de mitad de la semana. También enviamos informes de mercado a nuestros clientes y oportunidades de inversión. Y también tenemos ejecutivos que los pueden asesorar. Pero volvamos ahora a lo que nos convoca y vamos a la operatoria del mercado. Voy a hacer un ejemplo que me gusta explicarlo siempre, el dólar, porque es más fácil, es más fácil entender para ustedes como clientes. ¿Ya? Yo busqué... Disculpen, busqué el dólar, ¿cierto? Y se me abrió la operatoria. ¿Cómo realizo una compra o una venta de un activo? Abrir ticket. ¿Qué me dice este abrir ticket? Los valores, el precio del dólar. Este precio que tenemos del dólar es el precio spot. Si ustedes van a una casa de cambio y quieren comprar dólar físico, ustedes van a ver el dólar en 8.20, 8.18, 8.30. Van al aeropuerto y lo van a ver en 8.50 porque el spread, la diferencia de las puntas, que es lo que gana la casa de cambio. Este es el precio en línea, en línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el volumen de inversión? Es el volumen que yo quiero transar. Si yo invierto en un lote de monedas de cualquier divisa, yo estoy invirtiendo en el valor del contrato, que son 100.000 dólares. Si ustedes lo pueden pasar a pesos, ustedes estarían invirtiendo en 80 millones de pesos. ¿Y qué es lo que hace esta parte? El apalancamiento es de 100, 1 a 100. ¿Qué significa esto? Un ejemplo. Si yo invertí un millón de pesos chilenos, la plataforma refleja, para la plataforma como la palanca de 100 es como que tú tuvieras 100 millones de pesos. No es que el broker te está regalando 99 millones o alguien te está regalando esa plata, sino que aquí viene la parte de cómo funcionamos en base a márgenes, donde para abrir una posición de un lote, tú tienes que tener el margen requerido. ¿Se recuerdan que en la presentación les hablé de margen requerido? Mínima cantidad de dinero que yo debo tener en la plataforma para abrir esta posición. Si yo soy un cliente que tengo 500.000 pesos, yo no voy a poder abrir esta posición. Pero como yo en mi cuenta tengo 49 millones, sí puedo. No es un cobro. Recuerden, es un margen requerido. El cobro es el express. Si yo invierto en 100.000 dólares, a mí el costo de la operación va a ser de 40.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que suba el dólar, yo me gano 100.000 pesos chilenos. Y por cada peso que cae el dólar, yo me pierdo 100.000 pesos chilenos. No es obligación operar de un lote, va a depender de tu capital. Tú puedes operar del mínimo, que son 10 lucas chilenas. Y fíjense que ahora estás invirtiendo en 10.000 dólares, pero el margen requerido es menor. O sea, tú ya con tener una cuenta con BFX con 80.000 pesos, tú puedes abrir una operación. El spread baja, porque es proporcional a 4.000 pesos chilenos. Y acá la diferencia es que ya no estás de 100.000 pesos, sino que por cada peso que suba el dólar, tú ganas 10.000 pesos chilenos y por cada peso que cae pierdes 10.000 pesos chilenos. Y vamos a realizar la primera compra, donde ponemos comprar. Y recordemos lo que era el take profit, yo creo que el dólar va a llegar a 8.30. Y mi stop loss es 7.98. Aquí hay una oportunidad que estoy recomendando hoy día, para los que son clientes compra de dólar, con stop loss en 7.98 y take profit 8.30. De darse esta operación, me ganaría 228.000 pesos, la plataforma te lo marca acá. Y de darse por lado negativo, 92.000 pesos en contra. Y es tan simple que con un clic yo compro, pero quedé parametrizado. Se abrió la posición. Entramos negativo en 4.000 pesos, porque esto era el spread. Recuerden, el cobro, dejamos programado un stop loss en 7.98 y un take profit en 8.30. Recuerden, se puede modificar. Yo puedo querer ahora dejarlo en 8.25, ahora me va a decir que me ganó esto. Lo puedo eliminar. Lo puedo eliminar. No es obligación operar con estas herramientas. Estas son herramientas de gestión de riesgo. ¿Puedo operar solo con stop loss? Eso ya es decisión de ustedes. Siempre mi consejo igual es operar con stop loss y take profit, porque de repente pueden estar en una reunión, no vieron los precios y se cierra automáticamente. Esto es gratis. ¿Ya? ¿Estamos claros con lo que es la compra? ¿Alguna duda? Perfecto. Así se compra un activo. Vamos a dejar esta posición corriendo por mientras. Y ahora les quiero explicar el otro término que vimos, la venta corta. Hagámoslo con una acción. Hagámoslo con la acción de Apple, que me gusta harto, para que entiendan. Lo mismo. Abrir ticket. ¿Qué significa el volumen? La cantidad de acciones que ustedes quieren comprar. Quieren comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, etc. ¿Ya? Hagamos un ejemplo con 50 acciones. Yo quiero comprar 50 acciones de Apple. Tengo un valor de contrato de 8,500 dólares, que es 50 por el valor de la acción, 171. Pero el margen requerido es 1,384, que significa un 20%. Los márgenes van cambiando bajo el instrumento, pero ustedes pinchan acá información y les va mostrando el margen. 20%. para que ustedes vean que se puede y compramos 50 acciones me pide confirmación y ya estoy en el mercado con dólar y con Apple perfecto y para explicarles la venta corta lo podemos ver con el oro también me gusta y aquí les quiero dejar una oportunidad abrimos el oro y yo creo que el oro cercano a 1837 1840 es para tomar una posición a la baja ya cómo se efectúa esta operación lo mismo fijamos un cero un lote estamos invirtiendo en 18 mil dólares pero la plataforma pide un 1% de garantía acá están los horarios siempre todos los instrumentos y voy a pinchar en vez de comprar vender porque porque yo creo que el oro va a caer y ahora mi stop loss es hacia arriba 1850 y mi profit 1790 y que hago ahora pincho vender y en este caso yo estoy transando a que el oro cae si ustedes se fijan dice compramos Apple y vendimos oro ahora le damos que el oro caiga fijamos esto plus take profit ya como se cierra una posición recordemos que esto solo simulación en el oro voy perdiendo mil pesos y digo saben que quiero cerrar esta visión simplemente con la cruz y se cierra miren liquidez inmediata se cerró me voy a mi historial y ahí está la operación cerrada te muestra que perdiste 1.600 pesos muy transparente horario de apertura precio de apertura horario de cierre precio de cierre beneficio o pérdida ya que otra aplicación o ventaja tiene la plataforma que tiene una novedad que es cerrar todas las ganadoras o perdedoras al mismo tiempo porque porque si tú tienes muchas posiciones puedes pinchar cerrar todas las perdedoras en este caso no me va a cerrar todas las perdedoras porque está este este utilidad no no sirve para acciones pero miren me va a cerrar el dólar me cerró solo el dólar porque porque para cerrar acciones pide una doble confirmación y ahí cerré la acción ya así se abre una posición en compra una posición en venta y así se cierra una posición ya eso es la primera parte tienen dudas porque ahora vamos a entrar en detalles en lo que es margen patrimonio margen usado para que lo entienda ya alguna duda bueno para los más avanzados ustedes también pueden operar directamente de acá no tienen que abrir el ticket pueden fijar el volumen acá y pueden comprar o vender miren ahí compré un 0-1 no tuve que abrir esto sino que compré directo se abrió la posición no tengo stop loss take profit los puedo incorporar y lo incorporé ya entonces los más avanzados pueden operar de acá ya perfecto entonces voy a eliminar esta posición porque quiero explicarle algo ustedes ven que el balance es 49 millones 367 el patrimonio está estático el margen está estático y el margen libre es lo que yo tengo para abrir posiciones en este caso todo el dinero que son los 49 millones perfecto y el nivel de margen nos va a mostrar cuán apalancados estamos entonces yo voy a abrir una posición vámonos al dólar siempre hago ejemplos con el dólar porque es más fácil explicarlo entonces quiero abrir una posición de un lote por ejemplo recuerden que un lote un valor de contato 100 mil y la plataforma me está pidiendo un margen de 800 mil pesos que yo tenga en la cuenta la plataforma va a ir a mi cuenta cuánto tengo 49 millones perfecto puedo abrir la operación ya la abrí compro un lote fíjense que ahora mi balance es distinto a mi patrimonio porque el patrimonio me está mostrando la plata descontando estos 40 mil pesos el patrimonio me suma pérdida o ganancia si yo cierro esta posición y yo me quiero ir de VFX yo no tengo el balance tengo el patrimonio que es tu plata en línea fíjense que el margen los 806 mil pesos que nos pedía para abrir la posición y el margen libre disminuyó en 806 mil pesos que fue lo que yo ocupé para abrir la posición y ahora me quedan 48 millones para seguir abriendo posición nivel de margen muy bueno bajo 100 me preocupo porque porque si llega al 30 por ciento la plataforma me vota me ejecuta la posición y eso pasa cuando tu patrimonio cayó tanto que llega al 30 por ciento del margen o sea si le calculamos el 30 por ciento a estos 806 mil son 240 mil pesos chilenos tendríamos que perder 49 millones en la posición para que perdamos toda la plata y como perdemos 100 mil pesos por dólar tendría que caer 490 pesos el dólar para perdernos todo el dinero o sea una locura ya qué pasa si yo abro otra posición fíjense que el margen va a aumentar al doble y el margen libre va a disminuir porque abrí otra posición se fijaron un millón 613 por qué porque tenemos dos posiciones abiertas de 806 mil ¿qué pasa? si yo cierro una de estas posiciones este margen usado va a disminuir y el margen libre va a aumentar miren ¿se entiende? y si yo cierro todo nos quedamos nuevamente estáticos y esta es la plata que tengo ¿ya? ¿se entiende la parte del margen libre y de todo? ¿se entiende? perfecto ¿hay preguntas? no hay preguntas perfecto si alguien tiene dudas pregúnteme ¿ya? no tengo problema en responder ahora esa es la operatoria vamos un poco a los gráficos si quieren ver un gráfico es súper simple pinchan acá abrí gráfico y aquí yo tengo lleno de gráficos pero los puedo ir eliminando pueden eliminarlos ¿ya? y así pueden abrir un gráfico o también pueden tomar un instrumento y lo arrastran y así pueden ver el análisis gráfico lo arrastran y acá si hay alguno más experto no me quiero meter en este tema pero pueden ver un gráfico de un minuto de cinco minutos y cada vela representa por ejemplo si yo estoy en un gráfico de cuatro horas ahora H4 cada vela representó lo que pasó con el activo las últimas cuatro horas ¿ya? perfecto entonces les voy a explicar nuevamente cómo se compra quiero que quede bien claro abrir ticket fijan volumen pueden fijar stop loss take profit si creen que va a subir comprar si creen que va a caer vender ¿ya? eso ahora les quiero mostrar lo que les quería comentar de el sitio web aquí está en YouTube en suscribirse a Mundo BFX y pueden ver todos los seminarios que tenemos charlas de mercados cómo invertir en Wall Street cómo invertir en Commodity otra introducción al trading seminarios que se hicieron anteriormente de dólar y todo y en nuestro sitio web lo que les comentaba pueden ver todos los webinars que vienen para el mes el 18 tenemos de Commodity tenemos apertura de mercado todos los lunes y miércoles a las 9 bueno este es el de hoy día tenemos el 22 cómo invertir en índices y tenemos el 15 cómo operar en dólares y se van actualizando y en el blog ustedes pueden ir leyendo noticias este fue el informe de mercado que se envió hoy donde se habló del IPC americano donde se habló de los commodities donde se habla de las divisas y de las criptomonedas tratamos de que sea un informe bien completo para que ustedes puedan estar con la mayor información posible Pia no tenemos temporalidades de 2 minutos lo mínimo que tiene la plataforma es 5 ¿ya? perdón 1 minuto y 5 minutos es lo mínimo que tiene ¿ya? ¿por qué me haces la pregunta? yo creo que te gusta hacer scalping que es sentar y salir rápidamente eso puede ser porque te guste una temporalidad más pequeña si me pueden responder si me puede responder Pia yo casi siempre me gusta el de 4 horas creo que es lo más certero claro hay una estrategia que es el scalping que es sentar y salir muchas veces en el día con mayor volumen con harto lotaje y ahí yo creo que ya hay que ocupar 5 minutos o 1 minuto ya perfecto Pia te haces scalping yo creo entonces por la temporalidad que tú me preguntas ¿ya? pero yo ocupo 4 horas dependiendo del activo en acciones ocupo más largo me gusta el diario ¿ya? y ahora vamos a entrar a la última parte del seminario donde vamos a hablar de oportunidades de inversión para lo que viene ya en el primer trimestre para mí una de las grandes oportunidades y voy a seguir con el dólar yo creo que el dólar va a seguir subiendo porque Estados Unidos ayer entregó una inflación horrible se esperaba 0.4 salió 0.6 está en máximos de muchos años y creo y ya se especula que la FED en marzo en su reunión va a subir la tasa en 0.50 punto base por lo cual yo creo que el dólar se va a fortalecer y podríamos ver nuevas escaladas hasta niveles de 8.20 8.30 otra razón porque creo que el dólar va a subir 11 de marzo cambio de mando en Chile no es bien visto el gobierno por ahora la constitución tampoco está siendo bien vista y cada cada reforma o cosa que quieren hacer no están siendo muy bien evaluadas para el país como el tema de la nacionalización del cobre que lanzaron esa quieren hacer eso y eso es una muy mala noticia para el país porque el dólar estaba en 7.94 cuando se emitió esa noticia el dólar subió a 8.15 en 3 minutos ya entonces tenemos factor político y factor internacional si igual me protegería con un stop loss en 7.95 7.94 porque romper ese nivel iríamos a ir a 7.80 y mi take profit es 8.30 en primera instancia y a medida que iría el tiempo lo iría cambiando a 8.50 ahí está la primera oportunidad que estoy viendo y la vamos a dejar correr ya otra oportunidad que me gusta mucho en acciones me gusta la acción de NIO no sé si la conocen que es el Tesla chino esta acción cuesta 25 dólares yo creo que esta acción está proyectada de aquí un año en 65 dólares por todo lo que viene con la electromovilidad ya compro 100 acciones le he pondido un take profit en 65 y un stop loss en 14 ya y ahí tienen otra oportunidad que me gusta la acción de NIO ya donde pueden ir revisando otra de las acciones que nos gusta mucho que estamos recomendando y le pueden pedir a su ejecutivo en la cartera de acciones recomendadas la acción de Disney porque todo lo que entra a tensión va a empezar a funcionar ya se hay países que ya están sacando todas las medidas del COVID no hay uso de mascarilla sobre todo los gringos los Estados Unidos nunca han cerrado frontera nunca han cerrado nada ellos priorizan la libertad y la economía que las personas ya entonces esta otra acción que me gusta la voy a comprar sin stop loss sin take profit pero yo creo que podríamos ir a buscar los 180 dólares ya le pueden pedir a su ejecutivo la cartera recomendada de acciones sé que está Disney está Sunrun varias acciones que tenemos en carpeta ya esas son las oportunidades que veo yo más claras me gusta el dólar me gusta estas acciones y el petróleo se habla que puede llegar el crudo WTI a los 100 dólares cercano a 90 91 comenzaría con compras se proyecta que puede llegar a los 100 dólares de aquí al primer trimestre ya que hay bajas de suministro ya cercano a 90 90 y medio comprado en petróleo se fija el volumen un lote o 0105 va a depender del capital yo uso una estrategia para los que están aprendiendo que por cada millón de pesos que tengo en mi cuenta opero 0.1 o sea si yo tengo 5 millones opero 0.5 ya si yo tengo un millón de pesos 0.1 si yo tengo 100 mil pesos chileno también pueden operar mi lote 0.05 así sucesivamente y fíjense que el spread es de acuerdo al volumen y la ganancia o pérdida también entonces ahí les dejo esas oportunidades esto fue el seminario de introducción de introducción y manejo de la plataforma voy a dar una ronda de 5 minutos de preguntas si alguien tiene duda y si no gracias por participar gracias por asistir voy a dejar mi correo también que es epichara epichara arroba mundo pfx punto com donde si quieren me pueden pedir la presentación ya entonces les dejo mi correo lo voy a escribir acá arriba epichara arroba mundo pfx punto com me pueden escribir directo yo les puedo enviar la presentación o si tienen dudas de mercado si alguno no es cliente recuerde puede bajar un demo puede bajar un demo en invierte hoy y le llega su correo o si alguien quiere ser cliente real tiene una cuenta trader donde ya tienen que llenar sus datos nombre apellido root fecha de nacimiento correo es importante el correo donde les vamos a enviar toda la información el banco la cuenta tiene que subir su carnet y un comprobante de domicilio y este y un pequeño know your client donde les vamos preguntando el capital de inversión y todo para que nuestros clientes se hagan un perfil de inversionista es importante que lo respondan a conciencia se han invertido en fondos mutuos en contratos por diferencia etcétera eso ya es personal de ustedes aceptan las cláusulas y ponen su clave de ingreso a plataforma y eso le llega al correo ya son clientes reales después ya solo deben abonar fondos que lo pueden hacer vía transferencia electrónica siempre está la cuenta ahí o vía webpay pero cobramos la comisión ya así que esos señores señoritas si no tienen dudas me voy a quedar igual dos o tres minutos conectados por si alguien tiene dudas ya un abrazo que tengan un muy buen fin de semana y a disfrutar perfecto Felipe yo te explico lo de los márgenes ya vámonos al dólar nuevamente que es lo más fácil repito para vender y para entrar ya vamos a abrir una posición cierto si tú Felipe quisieras ir hoy día y comprar 100 mil dólares físicos tú quieres comprar 100 mil dólares para pagar una importación para tener dólares para refugiarte tú tienes que tener 100 mil dólares tienes que tener 80 millones de pesos chileno ¿qué es el margen? es la mínima cantidad que tú tienes que haber depositado en nuestra cuenta de VFX para abrir la posición pero en este caso tú estarías invirtiendo especulando en el dólar que el dólar va a subir un ejemplo entonces fíjate por cada peso que suba el dólar tú te vas a ganar 100 mil pesos si esto sube a 807 te ganáis 100 mil pesos si sube a 808 te ganáis 200 mil pesos si sube a 809 te ganáis 300 mil vámonos por el lado contrario por cada peso que cae si esto cae a 805 te perdís 100 mil pesos si cae a 804 te pierdes 100 mil pesos el margen es la mínima cantidad que tú debes tener depositado para abrir la posición si tú bajas a 0,1 tú ya podrías con 80 mil pesos operar y aquí estás de 10 mil pesos chilenos pero ¿qué es lo que pasa? el dólar cae 7 pesos y te pierdes la plata ¿cachai? por eso es bueno tener mayor capital pero eso es el margen es la mínima cantidad de dinero que debo tener para abrir una posición aquí está esa es la definición cuéntame si te quedo claro por favor si me puedes responder si te quedo claro si no te lo explico de nuevo perfecto perfecto te quedo claro Felipe si no te repito si me confirmas ¿cómo se llama eso? se llama margen es el apalancamiento como tú funcionas con apalancamiento tú funcionas en base a márgenes y el margen para abrir esta posición era lo que comentábamos del 1% esa es la gracia del apalancamiento ¿recuerda? quiere ir al apalancamiento invertir en mayores volúmenes con menor inversión en base a márgenes reitero si tú quisieras comprar en una casa a cambio 10 mil dólares tienes que tener 8 millones de pesos aquí tú con el 1% de garantía el 1% de los 8 millones con 100 dólares en este caso 80 mil pesos ya puedes abrir la posición y eso se llama margen requerido margen usado lo de especular si subo o baja se llama especulación tú me preguntas ¿cómo se llama eso de especular si subo o baja? es especulación ya es ver si el mercado subo o baja ya va a depender de lo que pase en el mercado ¿ya? y eso es especulación y ahí es donde nosotros te vamos asesorando nosotros también tenemos un chat de Telegram para nuestros clientes donde vamos dando recomendaciones enviando los seminarios todo ¿ya? cuéntame si te quedó claro si alguien más tiene dudas perfecto señores me despido ahora sí que tengan un muy buen fin de semana y a cuidarse del COVID un abrazo que estén muy bien ¿no? 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 ¿no?